Luego de dos partidos, lo que no estamos, digamos, cerca de la prensa de un rival, en este caso de la prensa mexicana, lo que vemos es que México ya completa 180 minutos con una idea definida de juego. Esa es la impresión que nos deja. Hay un cambio en lo positivo que es evidente. La pregunta es si puede ir alcanzando para ganar la Copa Oro. Y bueno, tú lo decías hace un ratito en las estadísticas, Mauricio, remató 32 veces ayer. Eso es muchísimo. Diez fueron al arco, pero lo intentó, llegó mucho. Y el gol que le hacen es de pelota quieta, viene de un córner. De a poquito México está agarrando otra idea. Es increíble el cambio de actitud que han tenido entre Diego Coca y Lozano, porque sí la actitud se ve diferente, se ve otro ambiente. Nuestro amigo y compañero, el crack de Rodolanderos, lo dice a cada rato, que se respira otro aire en la concentración. Lo que hay que ver si le va a alcanzar, porque Estados Unidos también con un equipo B viene de hacer seis goles, porque Canadá no vino a pasear, porque Panamá le ganó a Costa Rica y para mí es el mejor equipo centroamericano de todos los que he visto hasta el momento. Entonces, a ver si le alcanza. Y tengo un dato sobre eso también, Mauricio. Sería Jimmy Lozano el primero, el primero que gane la Copa Oro como jugador y como entrenador. Porque han pasado muchos jugadores, sí, han pasado muchos entrenadores que han sido jugadores. Por ejemplo, en Costa Rica el Macho Ramírez, Hernán Mefor, hay varios, Chepo de la Torre por el lado de México. Hay varios que jugando la ganaron, pero después como entrenadores no pudieron repetir.